que rápido, cuanta gente conectada hoy es la final la van a transmitir por bueno, si está acá en Bolivia por Red 1 Televisión o también la pueden ver por el canal oficial de promociones Gloria en Facebook en Instagram y en Youtube bueno, de Reines Panamericana en Youtube y en Instagram y en Facebook de promociones Gloria y de Reines Panamericana ay chicos, muchas gracias muchas gracias, sí, qué bonito todas las buenas vibras, buenas vibras, buenas vibras vamos, buenas vibras hoy día hay unos bailes espectaculares ustedes saben que a mí me encanta bailar y ahí me van a ver bailando hay mucho baile, mucho baile en esta noche final estaremos al tanto gracias gracias Eugenia ay mi bella Elifcita es una bebe Elif, es tan linda hoy gritaré muy fuerte sí, tiene que gritar desde su casa por favor mándeme toda esa buena energía desde sus casas destrozar esa pasarela sí, a pisar fuerte hoy a pisar fuerte gracias Leslie Brigitte todas las buenas vibras siempre con la actitud en alto hermosa peruana gracias y bueno hoy vamos a hacer bastantes cosas en realidad va a ser primero creo que no puedo mencionar las cosas que vamos a hacer pero igual mucho baile mucho, mucho, mucho baile y ahí está mi bestie hola Perú hola Perú saludos desde Brasil Arlene la ronda de preguntas del top 5 de esas sí, estoy tranquila estoy relajada no se preocupen todo bien estoy concentrada la actitud es todo obvio que la actitud es todo Mariale uy, se va a caer esto espera, vamos a retocar acá la laca sí, 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 sí agarra nosotros acá nos compartimos todos somos así de amigas así nos hemos hecho que somos así somos dos amigos sí, encontré una real amigas aquí así me encanta ella tanto ella es tan chica tan hermosa ella es tan hermosa ella es tan hermosa y ella va a ir a Perú ella va a ir a Perú para modelar sí obvio porque yo le dije que su tipo en Perú no es común así que ella puede trabajar como una modelo en Perú ¿por qué muy guapas? obvio porque ya es la final ya estamos con maquillaje de final el roco el roc el roqui sí, 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 sí el roqui el roqui hace un maquillaje espectacular miren, miren estos ojos ah ya, sí les cuento las divisiones va a ser uy hola, hola ya va a ser top 12 y luego va a ser top 6 top 12 top 6 al top 6 le hacen preguntas y al top 6 después de las preguntas empiezan a lanzar cuarta finalista tercera finalista segunda finalista primero finalista agarren de las manos virreina y reina que de que se ríen no se rían de mi inglesa no se pasen no se pasen porque estoy practicando bastante ya oh my god ya casi lista obviamente estoy listo para la Miss Grant con todo ay, que dice corto azul firmes por la corona saludos a huamachuco saludos a huamachuco saludos a huamachuco I love their its friendship it's amazing how beauty purgans make incredible shit look at this comment I love it's amazing yeah it's amazing it's amazing I never believed that I found a real friendship here never never I saw like oh okay maybe one friend like so so but a real 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 friendship I never think of this I sent you some heart do you remember our it's me she sent me some hearts she's she sent me my life and she sent me a lot of hearts she's like heart 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 she's my fan and I'm her fan too I'm your fan you know I'm her photograph I'm her videomaker I'm her filmmaker you're the winner ay gracias tía yo también los amo mucho el concurso va a ser a las ocho y media ocho y media nueve y media nueve y media o nueve en punto diez yo le digo nueve y media o nueve en punto diez bueno va a ser a las diez de Bolivia is bad yes your spanish is bad you have but I'm your teacher don't worry I'm your teacher what do you want to say que bella que bella que linda que linda mi amiga amiga you know amiga que linda mi amiga do you know amiga's friend yes te amor is te amo is love yes but te amo is more for the from boyfriend or girlfriend and te quiero is more for friends yeah so yo te quiero amiga you understand yo te quiero amiga yo te quiero amiga yo te quiero is like I love you but for friends and te amo is I love you but for boyfriend and girlfriend I got it I got it I got it acá en clases de inglés de inglés español siempre con haití si entonces se va a transmitir a las 10 de la noche de bolivia que eso va a ser a las 9 de la noche no si a las 9 de la noche de perú que es una hora nada más de diferencia y los que están desde otros países lo siento no sé la hora en otros países solo sé que en colombia también es la misma hora que acá y creo que en méxico también es la misma hora que acá bueno que en perú yo como si estuviera en perú saludos a chiclayo saludos a ancash ancash mi hermoso que linda aquí está que linda que linda y ella es elli nuestra chaperona elli nuestra chaperona nuestra mamá por acá ella nos cuida en europa a las 3 de la mañana si mi mamá está en wow canta bulla ya acá mi mamá está en italia y lo va a ver a las 3 de la mañana también así que los que están en europa y me vengan a las 3 de la mañana los quiero ver despierto lo siento nos vamos nos vamos al hotel a recoger nuestras cosas y luego del hotel vamos a irnos a ensayar por última vez y nada no te atrevas a ponerte nerviosa esto fue una amenaza gloriosa flower de verdad me estás amenazando no 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 me voy a poner nerviosa para nada tengo una técnica ahí para botar los nervios no se preocupen arley ya viste el escenario por supuesto hemos estado en el escenario estos últimos 5 o 4 días hemos estado en el escenario todo el día porque hemos estado baile y baile modela y modela y a mi me encanta ustedes saben que a mi me encanta eso a mi me encanta el baile así que ahí me van a ver adelantito ay mi Erika mi alumnita Erika tan bella gracias agregar un moderador a tu video ¿cómo que es eso? alguien me explica que es un moderador ay Jehov mi Jehov hermoso love for my team ay gracias y la queso les voy a contar ¿estás seguro que estará a las 9 o las 7? no a las 10 sí a las 10 p.m en Perú es 9 p.m y en Haití a las 10 ¿la misma? ¿la misma hora que aquí en Bolivia? sí oh mi Dios al margen de enloquecer ay gracias Naldo qué lindo qué lindo qué lindo Naldo qué lindo tu comentario qué bella eres gracias bueno es el maquillaje que también ayudan ustedes saben estoy con toda la energía estoy tranquila estoy relajada obviamente como siempre uno es un ser humano normal y tiene un poquito de nervios pero bueno no pasa nada quiero ver si ya nos vamos al hotel o qué pasa vamos a caminar por ahí ¿les quieren ir a caminar por ahí? vamos a caminar por ahí aquí está en Costa Rica hola ay qué boquiás ya me voy a maquillar y a peinar ay pero así estás bella no ah tienes un poquito de basal no pero estás bella a mí honestamente me gusta tener poquito maquillaje me siento mucho más segura porque ella es bella somos ella tampoco necesita yo la he visto así en maquillaje y se ve como una muñeca ay mi vida ay ese día que estábamos en el lobby estaba yo así con cara lavada no no fue en el lobby fue cuando un día que fue a mi cuarto porque había perdido la llave no no podía usar la llave de su cuarto porque se había bloqueado entonces estamos en el cuarto a la par y ella vino a mi cuarto y yo les di a todas make up wipes para que se quitaran el maquillaje y adelantaran fue eso y claro yo me quité el maquillaje en tu cuarto y estaba así cara lavada sin nada de nada y hasta le dije ay Dios mío estoy lo siento ella también es súper grande ella es un metro setenta y nueve metro setenta y nueve setenta y ocho o sea es altísima solo que ahorita yo estoy con mi súper plataforma tacón doce y ella está en chanclas ya mi vida no ella también se ha hecho muy amiga mía ustedes lo saben ella a Cuba y se han hecho amigas mías muy 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 amigas bueno mucha suerte hoy no nos vamos a ver hasta el ensayo ¿no? yo me quedo yo me voy al 27 ay yo me voy supuestamente hoy a la madrugada no no entonces ya está nos vamos Bolivia vamos vamos Puerto Rico tú también te vas conmigo ¿verdad? sí nos vamos 3 de la mañana Carlos me imagino Carlos que tú también estás en Italia o en España o en alguna parte de Europa 3 de la mañana va a ser ¿no? 10 de la noche 3 de la mañana ay justo hablando de Italia Miss Italia mamma mía ay no me digas mamma mía yo ando molestándola siempre y el vero panetone italiano todino y su todinito y yo digo ¿qué es todino? nunca me dijeron todito cuánta pasta cuánta fruta ok nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos déjame ver si no me olvido de nada no ¿me vas? sí aquí vamos vamos quieren acompañarme quieren ir conmigo ay casi me olvido de mi peine mira mi peine que es tan importante la queso a ver ¿qué dicen? le estás haciendo genazo no está tu preparación hay muchas gracias así que nada de nervios nada de nervios porque yo me he preparado mucho ¿están todas acá? sí yo ya estoy rojo no me, no me pedí de viejo que llame de acá que todo me depalaste este que cambie a Haití te doy porque ella tiene la mía ¿y Haití tampoco yo? no las dos tenemos que dar a ver bien si le cambiaron porque me iban las de la gloria ajá a ver mandenle saludos a la señora Luque la mami Luque la mami Luque es mi abuelita para los que no saben ¿qué haces? vamos a ir pero espera para Rocco Rugell te amamos Rugell tu naturalidad envuelve hay muchas gracias no pues para qué estar fingiendo ¿no? si una es así una tiene que ser así siempre ¿qué les iba a decir Enel y tu afro y mi afro sí va a salir pero ahorita no pero sí va a salir sí va a salir nunca me saludas hola Rudy ya te saludé Puerto Rico se acaba de reír Puerto Rico qué hermosa Puerto Rico ¿cómo era la canción de Puerto Rico que yo siempre te canto? de verdad Puerto Rico yo nunca dejaré de amarte ahí Puerto Rico está bueno esa la de Baboni Lacio hoy en la final saludos a Haití sí ustedes saben que Haití es mi súper mega hiper best friend acá quédate Lacia para la final ¿por qué son así? a mí me gustan mis rulos ahorita ay ya con mi sí estaban buenas las empanadas ¿para qué? ay mira acá el lobo de promociones Gloria nos vemos señora Gloria muchas gracias señora Gloria estoy en vivo se les pide la señora Gloria ay yo iba a decirles dónde está mi celular y verdad que lo tengo en la mano haciendo en vivo estaba a punto de asustarme y decir ¿dónde está mi celular? cute earrings sí me encanta mis earrings son de Arraiz creo nunca he usado ¿por qué? ¿por qué? me encanta mis earrings nunca he usado nunca he usado a mí me encantan los videos así como que que muestran sus outfits así súper me encantan suerte mi reina gracias tía te quiero mucho hola qué tal hermosa gracias yo también vengo a poner este ay voy a ponerse bella para la final saludos desde Venezuela saludos a Venezuela ¿qué son así? o sea yo ya decidí algo yo ya decidí algo en mi corazón ok uy cuánto sol miren volvimos se cortó un ratito la conexión porque me cambié de wifi falla datos a datos 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 wow qué calor no 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 vení 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 dame risos voluminosos brillosos y con movimiento con movimiento sobre todo por donde transmitirán la final si estás en Bolivia lo puedes ver por el canal Red 1 Televisión o si no lo pueden ver por Youtube, por Instagram y por Facebook en la página de Promociones Gloria por Facebook y en la página de Youtube por Reines Panamérica Oficial y en la página de Instagram también por Reines Panamérica miren todo lo que me he aprendido para poder decirles abatirse abatirse ya dije por donde ganan la transmisión ya no pregunté eso va a ser a las 10 de la noche de Bolivia 9 de la noche de Perú 3 de la mañana de Italia yo lo digo Italia porque mi mamá está en Italia o 3 de la mañana de cualquier lugar de Europa de la mayoría ¿verdad? de Europa ¿qué edad del LASIA? ya votaciones solo pongan LASIA o RULOS, no escriban más comentarios a partir de ahora LASIA o RULOS listo, lo dejo ¿cómo estás mi amor? discúlpame que lo había podido ver en su programa está carismática ¿verdad que sí? yo quiero mi programa yo quiero estar ahí buenas noches Perú hoy tenemos a nuestros 5 finalistas como Gisela LASIA, RULOS o Calaganes ya les dije LAS o RULOS RULOS LASIA LASIA entonces vamos 1, 2, 3, 4 5 LASIA 1, 2, 3, 4 RULOS 6 LASIA 5 RULOS 7 LASIA 6, 7 RULOS ah no, o sea están divididos no es que ustedes quieran algo en específico me he dado cuenta que están como que divididos la mayoría prefieren LASIA si bien es cierto a mí me gusta LASIA pero siento que mi esencia son los RULOS no porque son mis raíces es mi mi eso es mi zambo no mi mi zam verdad así es mi raíz LASIA en traje de baño porque ya te vimos en RULOS en traje de baño que inteligente ese comentario Perú of the crown que inteligente Perú for the crown creo que dice Perú for the crown inteligente tu comentario usa lo que quieras ay gracias Pamela gracias oye esto no es charla de saludos saludos Arequipa esperamos un capítulo exclusivo tuyo en la plataforma ay sí, 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 sí debe haber, debe haber para la noche final ponte moño el moño también me gusta ya uy guau cuánto sol cuánto sol si nos vamos a broncear a través del vidrio no puedo leer por el sol acá están sus rulos frondosos hermosos mi Gerald hermosa que está en España ustedes saben mi amiga muy 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 cercana del show está en España es una de mis mejores amigas ella me va a ver se va a amanecer a las 3 de la mañana me va a ver desde España gracias Gerald te quiero mucho muchas necesitas de ella a ver Lazio en traje de baño moño de gala y cuántos son mis rulos díganme ustedes entonces creo que Lazio estoy trabajando ay mamá mi mamá también me va a ver desde Milán a las 3 de la mañana me va a ver mi mamá con cabello liso te verás un fire ay por qué dicen eso mola hermosa bueno estoy calmada estoy relajada estoy tranquila estoy bien estoy muy bien este vamos a bailar bastante como les decía eso es lo que me ha gustado bastante vamos a bailar un montón hoy día un montón de baile un montón de baile y yo estoy adelante ay también yo sé rulos en el opening y traje de baño listo para el traje de gala saludos para Guara un saludo para Guara Ale Manuel yo también te veré desde Holanda ay qué lindo Corina muchas gracias qué lindo desde Holanda a ver quién no me ve mira tenemos 170 personas quién no me ve desde Perú quién a ver pongan aquí por favor quiero saber quién me va a ver desde otro lugar que no sea Perú yo yo te voy a ver tú me vas a ver yo me voy a ver en Bolivia yo te voy a ver en el escenario yo me voy a ver en el escenario qué lindas las banderitas peruanas ¿no? estoy enamorada de mi bandera desde Santiago de Chile me van a ver aquí Starfire desde Miami me van a ver Luigi a lo que sepa nunca van a una negra que inteligente exacto exacto Carlos Rojas Fatama mira qué inteligente tu comentario es fácil decir tal y tal cosa pero es difícil como manejar los tiempos ahí porque tú tienes que estar como que en 10 minutos listo eso es lo que nos han dicho tienen 7 minutos no 8 no 6 7 minutos para cambiarse el peinado y la ropa para el traje de baño y el traje de gala 7 minutos las tías de Estados Unidos a ver desde Bolivia en vivo ay bueno desde Bolivia desde Houston desde España desde Estados Unidos desde Guara bueno Guara le está en Perú desde Jaén hola Armando Bati ¿cómo estás? desde Brasil ¿de dónde más me van a ver? quiero saber desde dónde desde Inglaterra Ivonne qué linda qué linda gracias ¿cuántos son viejitos? ¿cuántos son viejas sociales? desde el Beni Bolivia desde Panamá me van a ver qué lindo desde Tumbes viva Tumbes desde Suiza Claudia wow desde el norte desde Suyana qué lindo yo que he visitado Suyana qué bonito que es desde Puerto Rico Argentina Tarapoto Italia me van a ver desde Italia desde Piura desde Tarapoto Tarapoto ¿ustedes saben que a mí me gusta mucho Tarapoto? yo he venido tres veces a Tarapoto tan bonito que es Tarapoto dale dale la familia que está en Italia la familia que está en Italia desde Juanfú aquí estaremos emocionados contigo vamos preciosas ya entonces recapitulando hay gente ah mira desde Maine desde Haití wow me van a ver me van a ver desde Haití desde Tailandia desde Tailandia Kasma España desde Trujillo desde Iquitos Loreto Chiclayas desde Portugal nadie de Portugal nadie de Portugal no hay nadie que me vea desde Portugal de verdad de verdad que gracias va a ser muy tarde sí va a ser muy tarde entonces hay gente de Puerto Rico de Miami he visto personas también que han puesto Inglaterra he visto que han puesto México mira desde México he visto que han puesto a ver vamos a revisar Juancuy Italia Suiza Panamá de Venezuela también me van a ver desde Puerto Rico desde Chile de Brasil ¿cuántas personas? se paró porque me dijo que tengo baja batería en mi celular no sabía que él se había vuelto tan internacional ni eso era desde Moquegua desde Arequipa Piura desde Maine USA Chincha a ver qué rico Chincha Tarapoto Arequipa Iquitos México Guaraz 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 hermoso Piura Saludame Rafa saludame todo por allá Panamá desde Bolivia hay mucha gente aquí en Bolivia que me empezó a seguir ¿verdad? desde Talara esa música como para llorar acá atrás de ella de fondo dale Italia hilvero bueno ya basta hilvero panetone italiano díganme los peruanos si de verdad conocen ese comercial todino y su todinito cuánta pasta cuánta fruta mucha televisión desde el chimpún callao ahí está su portati ay sí desde el chimpún callao Ica desde el callao desde Virginia wow desde Francia qué internacional me siento no tiene súper emocionada la situación ay sí me he visto me he visto que muchas personas están apoyándome gracias desde Venezuela yo te grité Perú afuera de los hierros ay sí me acuerdo sí me acuerdo sí me acuerdo ves que sí se ríen del comercial se han escuchado se han escuchado el comercial ves el comercial es muy conocido allá en Perú hilvero panetone italiano de chiclayo lambayeque ay mira porque no hay preguntas pueden hacer preguntas ah si quieren hasta que se me descargue el celular por completo les deja en San Martín de Porres bueno Perú es más lindo en persona ay qué lindo gracias como pueden ver estoy tranquila Cajamarca saldrás al final gracias saldré con muchos looks no quiero como que encasillarme solo en un look porque siento que muchos me gustan así que saldé con varios tienes que enseñárselo bebé como ah sí tengo que enseñarle al comercial después se lo enseño no se preocupe cuál es tu programa en lo que queda del día ya ahorita nos vamos al hotel vamos a alistar nuestras cosas vamos a alistar nuestras cosas para ya irnos por completo ay yo también dejé mi empanada después de irnos al hotel vamos a ir de nuevo al salón de recepciones ya para alistarnos este va a haber una parte que va a ser grabada que va a ser lo de traje típico va a ser grabado así que tenemos que estar ahí temprano para grabarlo y después ya prepararnos para el asiento sigue dentro esa lo pongo y dejala hay que esperarla si tienes un bicho en tu falta ay no seas exagerada chicas es un bichito ya siento yo soy así es un bichito Renata no es exagerada ay sí Benny muchas gracias por bajarle bueno Benny ¿Puedes ir un poquito adelante por favor? si no hay wifi no llega ¿Puedes ir un poquito adelante por favor? para que wifi llegue aquí mi diseñador del vestido de noche es Miguel Rimarchi Miguel Rimarchi que hace unos vestidos espectaculares hasta lo que estoy usando ahora es de Miguel Rimarchi miren esto que bello que bello que bello te animaría a participar en el Miss Perú sí obvio que sí ¿qué es lo que más te gustó de Bolivia? lo que más me gustó de Bolivia además del cuñapé y el majadito son las personas son muy cálidas son muy amables si no me refiero a las personas que trabajan aquí como que los choferes y los del hotel que obviamente deben ser amables porque es su profesión es su trabajo sino que todas las personas en sí en la calle son muy Portugal Portugal te llama se preocupan mucho por ti ¿llevarás algo significativo para ti en la gala? creo que no yo soy una persona muy sentimental y por eso momentos antes de hacer algo muy importante no quiero hablar con nadie como que quiero estar como yo solita sin que nadie me diga mensajes bonitos ni nada porque me pongo nerviosa me pongo sentimental me dan ganas de llorar y así no, no, no ahí nomás ¿qué color es el vestido de la final? no puedo decir solo puedo decir que tiene mucho brillo mucho, mucho brillo ¿entraga al salón para que la agarre? no, no si estoy agarrando perdón has mejorado muchísimo me encanta verte concursada sí, sí, sí o sea lo que me ayuda bastante yo siento es también participar en el programa de la cholo de la chola chabuca eso ayuda bastante Portugal siéntate adelante Portugal dice claro es que Portugal quiere que le llegue la señal del wifi por eso o sea siento que me ayuda bastante trabajar donde la chola y bueno ser profesora porque al ser profesora tú tienes como que desenvolverte bastante y toda la clase depende de lo que tú digas y no puedes dejar de hablar en toda la clase y debes tener buena dicción y pues fluidez de palabra para poder explicar las cosas porque una cosa es saber algo y otra cosa es saber cómo explicarlo es muy distinto cuéntanos sobre tu labor social ahí en parte no lo veo orientada a la anemia sí lo que yo quería promover más que todo era la prevención de la anemia en el Perú y no quiero hacerlo solo en Lima como lo vengo haciendo ya desde hace tiempo sino también lo quiero hacer alrededor del Perú porque no trabajar acá en Bolivia y en Hispanoamérica también en toda Hispanoamérica me parece que es algo muy importante porque lastimosamente la anemia es un problema muy común en los niños peruanos y es algo que debemos solucionar desde la raíz que es la información